Comenzamos con el refuerzo, el primer refuerzo de vacunación de nuestros niños y niñas de 5 a 11 años. Como todos recordamos, este grupo que se vacunó masivamente, y eso es importante destacar, el 78% se vacunó con vacunas Sinopharm, primer dosis y segunda dosis. Y estábamos esperando el momento oportuno y las autorizaciones pertinentes para el refuerzo. Se están colocando las vacunas de refuerzo pediátrico para los grupos 5 a 11 años con Pfizer pediátrica. Y mayores de 6, de 6 a 11, pueden recibir Pfizer pediátrica o vacuna moderna, que serían las que están autorizadas. Así que comenzamos con este operativo, aclarando que de 3 a 5 años, ese grupo no recibe refuerzos porque no están autorizadas estas vacunas. Así que comenzamos hoy, como ya ha comenzado en todo el país, se ha hecho toda una campaña de capacitación en las 5 regiones de la provincia, y todas hoy comenzaron con este operativo. Creo que hoy es un día importante lanzar la vacunación en un rango etario de 5 a 11 años. La FDA ha aprobado, en virtud de lo que es el impacto que tiene el cargar con la enfermedad, en virtud del riesgo. Estamos viendo en niños lo que se llama long COVID o COVID prolongado. Por eso es que he consultado con la Sociedad Argentina de Pediatría y aprobado por la Comisión Nacional de la CONAIN. Comenzar con este primer refuerzo, niños entre 5 a 11 años con Pfizer, moderna. Y dentro de las vacunas que también están aprobadas, que no tenemos en este momento, que es Sinovac y Sinopharm, que son las vacunas que están siendo utilizadas para comenzar con esta inmunidad. Lo importante es que sabemos que la inmunidad va cayendo con el tiempo, y por supuesto renovar esta estimulación en nuestro sistema inmune es fundamental, más aún con la presencialidad plena y con los fríos que estamos teniendo. La vacunación general es libre. Toda aquella persona que haya cumplido, y en este caso niños de 5 a 11 años que hayan cumplido los 120 días de haber completado lo que se llama esquema inicial de primera y segunda dosis, pueden acercarse al vacunatorio aquí en Santa Fe, en la esquina encendida, y el resto de los vacunatorios en la provincia, para completar los esquemas con este primer refuerzo que sin duda va a marcar una diferencia, de ahora en más, fundamentalmente, en lo que hace a la circulación que estamos teniendo de lo que es los procesos respiratorios. No hablamos solo de COVID sin enfermedades respiratorias. Las vacunas son todas seguras, por eso te enunciaba que tanto Pfizer, Moderna, como Sinovac y Sinopharm, son vacunas que han garantizado la seguridad que tiene, en lo que hace a riesgo-beneficio. Estamos viendo que aparece en niños mucha secuela, y es lo que está viendo la Sociedad Argentina de Pediatría, por lo cual ha sumado esta alta recomendación de sumarse a este primer refuerzo de vacunación. No hay ninguna contraindicación, igualmente nosotros somos muy respetuosos de la opinión de los pediatras, los médicos de cabecera, en lo que hace a la indicación, pero la sintomatología no prohíbe hoy lo que hace a la vacunación simultánea, inclusive lo que hace a vacuna antigripal. Lo que sí recomendamos es que aquella persona que haya confirmado un diagnóstico por COVID, dado que ya tenemos defensas adquiridas a través de la nueva enfermedad, que podemos haber contraído por primera vez, es extender un poco más para que el estímulo de lo que hace a la inmunidad por inoculación dure un poco más de tiempo. Mira, el porcentaje que tenemos es el 92% en lo que hace a primera dosis, tenemos el 88% de esquemas completos, primera y segunda dosis, llegamos al 58% con lo que es el primer refuerzo, y un 15% con el cuarto refuerzo. Estamos seguros, porque así lo acreditan los estudios, que personas vacunadas con esquemas completos, fundamentalmente con el primer refuerzo, disminuyen la forma severa y las hospitalizaciones, y es lo que estamos viendo a nivel nacional, a nivel provincial. La tasa de ocupación de cama hoy en servicios críticos por COVID es bajísima, estamos teniendo por debajo del 50% y a nivel nacional casi el 42% en lo que hace a Internación General de Procesos Respiratorios.